amigas amigos hola buenas tardes empezamos un poquito tarde de que me voy a permitir un momento en lo que se conecta nuestros amigos para presentar a mi invitada de hoy estoy muy contenta de recibir y una disculpa por por un retraso aquí que tuvimos en los pequeños este aquí un retraso técnico a ver pues ya están conectados algunos muchas gracias por esperarnos el día de hoy estoy muy contenta de recibir hoy a una amiga y a una bueno gran amiga este yo la yo la yo pues me permito decirle amiga asesora acompañante pues no sé de todo una mentora para mí ha sido una mentora y me da me da mucho gusto recibir hoy a nick te sánchez ella es fundadora de un ministerio católico que se llama let's rewind y pues bueno nick te muchas muchas gracias por aceptar mi invitación yo sé que estás muy ocupada pero muchas gracias por por platicarnos el día de hoy de tu diagnóstico erróneo de trastorno bipolar por 11 años muchas gracias gracias a ti por invitarme y la verdad es que no la que te admira muchísimo soy yo porque eres una guerrera sé por todo lo que has pasado me encanta todo lo que estás haciendo con toda esta cultura de la neurodiversidad con todo este estigma que existe alrededor de las personas que sufren alguna enfermedad mental y o alguna algún tipo de de trastorno de o de condición neurológica que luego no somos bien comprendidos o no son bien comprendidos y yo lo viví por un diagnóstico erróneo pero también pues me sirvió muchísimo para entender lo que se vive y lo que sucede claro no muchas gracias por tu tiempo el día de hoy quiero platicarles amigos que yo estaba un poco nerviosa porque no empezábamos no podíamos conectarnos y yo decía no me gusta empezar tarde pero bueno aquí estamos ya con usted la gran invitada les quiero platicar un poco de ella de su trayectoria bueno ella es mamá de seis hijos tiene 20 por eso es que no podía yo conectarme porque estaban allá deteniendo mamá mamá yo espérenme tantito no te preocupes voy a leer una breve reseña tuya este nixte sánchez es mamá de seis hijos esposa desde hace 25 años es conferencista facilitadora de talleres eventos y cursos desde hace 22 años en los últimos 15 años ha sido formadora de adolescentes y jóvenes en el campo de la fe católica hago consejería y orientación de jóvenes y adultos desde hace 15 años y bueno después de un proceso de un largo proceso de sanación de sanación a nivel espiritual y psicológico que hoy vamos a platicar fundó desde hace ahorita nos dice desde hace cuánto tiempo fundó con dos años y medio dos años y medio recientes ahora sí que es un ministerio un proyecto muy muy reciente pero que ha tenido muchos frutos gracias a dios fundaron ella y su marido el apostolado de let's rewind que es una organización civil cuya misión es ayudar a las personas a descubrir y sanar las heridas emocionales que no les permiten lograr interrelación relaciones interpersonales sanas ni vivir una relación plena con dios pues muchas gracias ni muchas gracias por unirte el día de hoy aquí con nosotros y pues nada tu vida pues yo porque me la sé pero me gustaría que ya nos la sabemos pero o sea elisa yo nos escribimos diario diario nos contamos bueno todo lo que nos va pasando el día a día además estoy súper agradecida con ella porque va a participar con nosotros en nuestro primer primer congreso virtual no es un taller de sanación es un congreso en donde muchas personas compartimos nuestra historia de vida para testimoniar la misericordia de dios porque no somos ejemplo de nada sino más bien de lo que dios ha obrado en nosotros y ciertamente comprender el dolor y el sufrimiento para asimilarlo hacerlo vida y decir bueno estas situaciones que han sucedido en mi vida pues tienen que darle un sentido y no tiene que ser así como toda la vida porque sufrí tanto porque me pasó esto como decía victor frankl o sea el dolor pues ahí está la vida está llena de dolor nos enfrentamos a la muerte nos enfrentamos a la enfermedad nos enfrentamos a la pérdida de seres queridos a traiciones a ser calumniados a ser traicionados humillados etcétera nos vamos a enfrentar eso toda la vida pero el quedarse atorado en esa parte pues ya es ya es el estarle dando y machacando la herida pues es sufrir no y eso ya es opcional tú decides y si das un pasito allá para salir del rol de víctima y responsabilizarte hay algo una frase que me gusta mucho que dice somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros entonces me quedo pensando es que por qué me pasó esto porque mi papá era así o porque mi mamá era así o porque mis hermanos porque no fui a tal escuela o porque no me apoyaron si era yo muy buena en el ballet en el fútbol lo que sea porque porque no y por eso mi vida ahora está mal y por eso mi vida ahora es así y por eso no triunfo entonces todo ese todo ese ese tipo de pensamiento que ahí nos queda rumiando pues nada más nos hace pues caer como en un egocentrismo emocional muchas veces y pues es pobre de mí yo que he sufrido que le he pasado tan mal que me va tan mal en la vida y eso va afectando también a los que están alrededor de nosotros sabemos enfermos afectivos y pues eso fue un poco lo que lo que ocurrió tuve una niñez y una adolescencia principalmente la niñez y sobre todo en la niñez que son pues este cuando cuando todavía se va bueno se termina de desarrollar todo todo toda toda esta parte gran parte del cerebro hasta la edad hasta la edad adulta pero pero los primeros la edad en la la infancia temprana es muy importante que ocurre durante la infancia temprana que ocurre qué eventos van marcando tu vida no porque no es lo mismo que por ejemplo sufras abuso sexual en la edad adulta cuando ya tienes un proceso cognitivo diferente cuando puedes entender las cosas de manera diferente que cuando lo sufres en la niñez en donde no entiendes ni qué pasa no no comprendes ni siquiera lo que está sucediendo no tienes información acerca de la sexualidad y que además luego pues también ni te la dan los papás ni en la escuela ni nada no entonces no es no es lo mismo enfrentar este hecho a diferentes edades entonces ocurre que cuando van sucediendo ahí hay eventos traumáticos únicos no sea por ejemplo tuve un accidente de coche terrible y fue una cosa impactante en mi vida pero bueno no 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 pasó nada más o sea no ha habido nada más así en mi vida o un sismo o a lo mejor para muchos esta pandemia el haber perdido gente el haber perdido seres queridos pues es es un trauma no que provoca estrés postraumático y que si no se trata pues ya se crea un síndrome de estrés postraumático pero la cuestión es que hay otro tipo de trauma se le llama trauma tipo 2 cuando vas cuando es un evento constante y repetitivo en tu vida no el el abuso en todas sus dimensiones el abuso físico sexual psicológico la violencia intrafamiliar el que haya un adicto en tu casa todo ese tipo de cosas pues son situaciones repetitivas que van marcando tu vida y si además pues nadie te atiende o nadie se acerca a ver qué es lo que ocurre o nadie se entera de qué es lo que está ocurriendo en tu vida pues eso lo vas arrastrando a lo largo de tu vida no es algo de que el tiempo haya ya pasó ya olvídate y ya no pasa nada mentira todo todo se queda registrado en nuestro cuerpo que tiene una memoria y en y en todo nuestro sistema límbico que es que va mandando dos señales de alerta este pues porque tenemos un instinto de supervivencia no es de eso o sea todo nuestro instinto de supervivencia que está desde que es desde el hombre cavernícola hasta ahora que nos marca cuidado prepárate viene un peligro ya no es enfrentarse a un mamut verdad ya no es enfrentarse al fuego oa la lluvia sino se enfrentarse a la situación diaria cotidiana que puedes estar viviendo por ejemplo pública en la escuela yo violencia intrafamiliar y entonces pues todo el cerebro se empieza a preparar para estar siempre alerta no así que nuestro sistema nervioso hay un sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo pues empiezan a trabajar para que tú te defiendas pero la cuestión es que eso pues libera muchos químicos cortisol este adrenalina y de repente tú todo el tiempo estás como en estado de alerta como si tuvieras una alarma sísmica pegada así para todo el tiempo y entonces a veces tenemos reacciones la las personas que hemos vivido trauma y tenemos reacciones o comportamientos que resultan a veces como incomprensibles no porque te quedaste así paralizado sin hacer nada de esta situación pues no sé o porque te pusiste como loco a gritar y tal pues no sé simplemente fue mi o sea no lo sé explicar verdad no sé así fue como reaccioné que quieres que haga pero bueno pues que fue como reaccionó este mi mi cerebro que es lo que de acuerdo a toda a toda mi experiencia a todas las creencias que tengo de acuerdo como esté mi ventana de tolerancia mi resiliencia por ejemplo este hay un autor de dos libros de las almas heridas y los patitos feos que es el padre de la resiliencia es boris cirulín que habla mucho de que bueno si nos hacemos pues con un grado de resiliencia todas las personas la resiliencia es sobreponerte no como te sobrepones ante los eventos dolorosos de la vida pero depende muchísimo también de esos de esa primera infancia de que te sientas amado de que te sientas valorado de que te sientas aceptado de que te sientas que perteneces a un lugar seguro y lo habla él de que estuvo en campos de concentración que fue rescatado que el resto de su familia murió en campos de concentración y él es ahora neurólogo y psiquiatra no ambas cosas se fue se fue formando pues por todo por todo esto que él vivió en la herida está la misión así se llama nuestro congreso y es un bueno un genio a mí me encanta y entonces muchas veces cuando 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 van pasando todas esas situaciones traumáticas en tu vida pues la ventana de tolerancia se va haciendo más chiquita y entonces no tengo suficientes recursos psicológicos humanos espirituales de cognición como para enfrentar ciertos eventos en la vida por lo tanto a lo mejor a veces me paralizo o me pongo como loco nada más porque se me cayó el vaso de agua no y fue así como si casi casi verán me hubiera estrellado en el coche o ante una situación de dolor me quedo como pero pues son mecanismos de defensa que se van creando se van desarrollando para porque una de las funciones del cerebro pues es protegernos del dolor y resulta que ahí se queda encapsulado todo aquí no en nuestro tallo cerebral que está unido a nuestra columna vertebral y entonces de repente cuando algo te detona una situación dolorosa a nosotros nos detonan a las personas nos detonan lugares personas o situaciones hay muchas personas hay el otro día me contaba alguien no dice es que fíjate que ahorita con todo esto de la pandemia estoy muy mal no tanto por el por la enfermedad o que nos enfermemos eso sí me preocupa estamos teniendo cuidados estamos en casa de cerrados es padre de familia empresario dice pero es que a mí esto me vino a detonar la situación de estar encerrados cuando yo tenía ocho años y resulta que mis papás estaban divorciando yo estaba encerrado porque tenía hepatitis entonces este no podía hacer nada o sea mi vida tenía ocho años es que hubiera podido haber resuelto la situación de sus papás verdad pero bueno esa impotencia que le quedó de no haber podido hacer nada porque estaba encerrado de repente 40 años después o 50 años después viene y tiene que estar encerrado y tuvo que cerrar su empresa este por el giro que tiene 80 familias dependen de ella entonces dice no puedo hacer nada estoy encerrado y me siento como ese niño atrapado a los ocho años cuando sus papás estaban divorciando y estaba encerrado por hepatitis entonces de repente el pasado se hace presente por eso es que hay que integrar toda esta historia de dolor que hemos tenido a lo largo de la vida que muchas cosas están de manera inconsciente otras las tienes conscientes hay un montón de terapias y por las que tú has pasado yo he pasado buscando pues el resolver por qué de repente me comporto así porque estoy lastimando a los que más quiero este qué es lo que me pasa no que está sucediendo en mi vida y de esas terapias pues solamente una me sirvió a lo mejor consulte como seis personas una una me sirvió como para entender un poco a nivel cognitivo qué es lo que es lo que había ocurrido en mi vida y por qué yo reaccionaba de cierta manera pero mi mundo emocional seguía revuelto o sea ya sería con dolor seguía con tristeza seguía con ansiedad seguía sobre todo eso era lo que predominaba tristeza ansiedad miedo mucho dolor no se resolvía porque hay que integrarlo de manera cognitiva y de manera emocional entonces gracias a pues a todo esto que tú narrabas no de después el trabajo apostólico cuando conocí a valnemoy a su esposa a través de que tienen un instituto amar al máximo en donde te forman en teología del cuerpo que es todo el pensamiento maravilloso de san juan pablo segundo sobre la sexualidad humana este pues fui comprendiendo muchas cosas muchos comportamientos y yo decía no estoy bien yo tengo muchas creencias erróneas acerca del sexo porque fui abusada sexualmente en la infancia y fui desarrollando un patrón de conducta de dejarme abusar en todos los los campos no entonces no nada más en la parte sexual igual que tú por eso nos parecemos a muchas cosas y entonces también pues tu autoimagen tu autoestima todo eso se va devaluando muchísimo y pues resulta que lo pude comprender pero todavía el mundo emocional seguía así entonces cuando cuando empezaba cuando empezó todo el instituto amar al máximo yo empecé a trabajar con ellos y organizábamos talleres para para jóvenes para profesionistas y estudiantes y yo notaba que los jóvenes que llegaban ya con a lo mejor sí con situaciones traumáticas que habían vivido pero les habían trabajado en terapia veían el mensaje y decían ok yo puedo vivir esto esto es para mí lo puedo hacer aún en medio de las caídas porque pues es vivir un proceso de santidad no o sea es quiero ser casto pues no es que sea así tan sencillo y la castidad estamos llamados solteros casados religiosos sacerdotes consagrados etcétera entonces pero cuando yo platicaba que acompañaba espiritualmente a personas a jóvenes que habían no habían resuelto muchas situaciones traumáticas dolorosas de la niñez sobre todo en esos primeros años decían es que no es que no quiera es que no puedo o sea no yo yo estoy compensando todo ese amor que me faltó con con pues con el sexo o sea es que todas esas carencias pues el placer lo sustituye toda esa carencia de amor lo sustituye el placer que es lo más parecido al amor y entonces caigo en muchas este pues mucha disfuncionalidad en el campo sexual y afectivo no me voy relacionando en relaciones con dependientes o este como que sucede que cuando no hemos resuelto muchas cosas nos nos relacionamos buscando la protección y no una conexión sana no entonces de repente a lo mejor te casas con alguien que quieres que cumpla el papel de tu papá o de tu mamá o quieres que tu suegro sea como tu papá o tu mamá o quieres que o sea como como que alguien me ayude venga a rescatarme que tus hijos también te cuiden que te protejan que estén contigo no los dejas ir empieza a caer en la sobreprotección en muchas cosas porque tienes miedo tienes miedo de que eso se vuelva a repetir o de repente eres muy controlador o muy perfeccionista porque justo tienes miedo a que si yo saco es como el pensamiento de niño si yo saco 10 en la escuela no yo lo pienso a los 10 años y yo saco 10 en la escuela seguro mis papás no se divorcien no seguro ya no se pelean seguro mi papá no le pega a mi mamá seguro mi mamá deja de tomar pero es un pensamiento de niño que sin querer lo llevas a la vida adulta y entonces piensas que si todo está en orden que todo todo lo acomodas que si esto esto que voy a hacer este trabajo que voy a desempeñar todo en la oficina todo este en mi casa todo en el apostolado todo no sé qué yo tengo que hacer muchas cosas para que todo esté bien pero pues eso es mentira eso nada más cansa y agota estoy totalmente de acuerdo y está y les quiero decir a los amigos que nos están viendo amigas y amigos que nos hacen favor de vernos que todo este preámbulo que estamos dando en varios temas últimamente ha hablado muchísimo del trauma porque en méxico no estamos acostumbrados a hablar de las heridas emocionales la las consecuencias que tienen en la vida adulta cuando no las ha sanado entonces tu tema digo que el título le puse como un diagnóstico erróneo de trastorno bipolar y ahorita me platicas un poco cuáles eran esos síntomas pero todo esto tiene que ver porque aunado a que tengas una condición una enfermedad si de todas maneras traes trauma tu vida va a ser mucho más disfuncional independientemente de si tienes trastorno bipolar o no tdh o no autismo no todas estas condiciones del neurodesarrollo el trastorno bipolar el el tdh el autismo son muy tienen mucha relación con el trastorno de estrés postraumático y lo que yo les digo es que aquí casi no lo hablan y por eso me interesa hablarlo para que la gente vea que no sólo pueden estar siendo disfuncionales por su condición como yo pensaba como yo pensaba que era tan disfuncional como por mi tdh y no me di cuenta que donde estaba más mi herida era en todas las heridas que traía de la infancia sin sanar entonces resulta por ejemplo y nada más agregó algo por ejemplo en el en el trauma cuando no está resuelto cuando ha habido una historia de muchos eventos así acumulados no según racimo de uvas de repente el hipocampo como que deja de funcionar o sea es el cuerpo calloso que une nuestros dos hemisferios y entonces no se conectan no hay una buena comunicación entre mis dos hemisferios y de repente parece que eres un tonto que eres torpe o que no retienes nada en la escuela o sea yo en la escuela no o sea que me iba a ocupar de estudiar yo estaba preocupada por sobrevivir pero para ver si llegaban por mí a la escuela porque a lo mejor salía yo a la una de la tarde me iban a recoger a las siete de la noche entonces es que iba yo a estar pendiente de la maestra estaba preocupada por lo que estaba ocurriendo o sea mi sistema de supervivencia mi alerta mi amígdala estaba así segregando cortisol adrenalina peligro peligro van a llegar por ti o no entonces estaba como con cara de susto no con miedo perdón totalmente es que totalmente las personas que yo creo que lo hemos experimentado nos identificamos con esa ansiedad con la que aprendiste a crecer en todo momento como de pues de asombro de expectativa de ver ahora qué va a pasar o qué me va a pasar no porque donde viene el golpe no yo les digo que es como cuando pateas a un perro cuando pateas a un perro no y que después lo quieres acariciar y el perro se va yo así mil veces me sentía porque yo ya estaba ya rechazo donde no me rechazaban imagínate que tienes una alteración cognitiva donde no te están rechazando pero tú ya te ves rechazada por tanto rechazo que tuviste en la infancia y en la adolescencia o abuso psicológico sexual y todo esto se combina pero bueno justo en la mañana yo ponía que muchas veces el tdh viene con trastorno bipolar y digo tengo otras amigas que si tienen el trastorno y que han dado charlas aquí como se si al conocer pero qué síntomas tú veías y cómo pudiste estar es que a mí lo que no me cabe en la cabeza 11 años y que aparte pasaste por muchos doctores tú me lo has dicho doctores de renombre que no vamos a decir aquí los nombres doctores de wow super chubidubis que te decían si es trastorno bipolar y no tenías trastorno bipolar entonces ahí es donde yo digo cuánto tiempo se pierde no cuánto tiempo se pierde dinero vida pierde perdemos vida en esos de diagnósticos erróneos y bueno lo que pasa es que yo me casé a los 20 años y tuve mi primer hijo a los 21 a los 28 ya tenía cinco hijos entonces vino todo así una obviamente subidas y bajadas hormonales después de mi primer embarazo de mi primer parto y tuve una depresión postparto pero brutal o sea yo no podía atender a mi bebé me costaba mucho trabajo esto está conectado con el síndrome de post aborto yo estaba sufriendo porque tuve un aborto en adolescencia y no hacía conexión con mi bebé me estaba costando mucho trabajo y eso no tenía ni idea que existía porque además este pues yo recibí una educación atea entonces para mí no tenía nada que ver con la cuestión moral yo lo dejé ahí y en la educación que nos daban en esa época era es una bolsa de células usen condones sexo seguro yo de escuelas laicas no te decían nada más entonces para mí fue pues a una bolsa de células que que este pues no no era el momento no y pues resulta que yo ya llorar niños y me alteraba este para colmo mi mamá tenía una guardería entonces todo eso me ponía como muy estresada no el llanto del niño o quería como acoger a los niños entonces eso era trauma obviamente entonces tuve al primer a mi primer hijo y me costó un trabajo y después bueno ya fue así como como es que dios también va sanando muchas cosas la verdad que sí entonces fue como el ya poderme integrar con mi hijo y todo entonces durante esas subidas y bajadas cambios hormonales y todo yo experimentaba depresión entre las depresiones postparto y luego que te da un poquito el baby blues o sea no una depresión postparto tal cual pero si un poquito de tristeza de nostalgia esta estaba ya también cansada muy cansada con las desveladas no de repente ya mis hijos dejaron de tomar de despertarse en la noche para tomar leche y yo me seguía despertando a las mismas horas o sea hacia como ronda las 3 6 de la mañana y sueño estaba fatal entonces tú sabes lo que lo que implica el sueño o sea bueno era un desastre como a los 30 años más o menos bueno lo único que iba con el ginecólogo pues me mandaba antidepresivos pero a veces me los tomaba a veces no cambiaba uno cambiaba otro también pues un desorden por mi parte yo le decía a mi esposo creo que necesito terapia psicológica pero también teníamos miedo de asistir con psicólogos no porque habíamos visto como muy mala praxis dentro de este campo entonces pues no me animaba no íbamos y estábamos en ese estilo ya flojo y entonces decidimos mejor consultar con un psiquiatra entonces yo llegué como si entre los 30 a 31 años más o menos manifestando que yo me sentía a veces es muy triste pero a veces podía estar muy bien entonces a veces triste a veces bien y todo esto aunado que eso pues lo supimos mucho después a que se estaba desarrollando un tumor en la hipófisis pues también por tantos embarazos y todo muchas mujeres tenemos podemos tener tumores en la hipófisis a veces chiquititos que se que con medicamento se pueden desaparecer porque ahí se se agregan todas las hormonas que necesitamos para para nosotros este funcionar entonces se van quedando como pequeños residuos no incluso hay gente que puede vivir sin la hipófisis tomando pues todas las hormonas que necesita para para funcionar y puesto tal que yo lo que le estaba narrando eran los síntomas del trauma era lo que yo le narraba al menos claro no me mandó en ninguna estudio de perfil hormonal lo mejor hubiera salido mi prolactina alta no hoy se hubiera podido detectar un tumor o algo este a lo mejor hubiera visto que algunas hormonas estaban locas que el cortisol estaba alto algo pudiera haber visto probablemente tampoco me mandó resonancia magnética este o tomografía o algo se pasó mucho en la experiencia de por el lado materno que como había sido este si había habido depresiones por el lado materno y todo esto pero resulta que mi mami ha sido alcohólica desde los 13 años entonces que fue primero el huevo la gallina o sea toma medicamentos psiquiátricos y todo esto pero pues no sabemos exactamente cómo se generó que pasó y mi abuela también había tenido depresión posparto en los años cincuenta y pues en esa época una ignorancia total le dieron electroshocks para quitarle el este el la depresión que hubiera muchos medicamentos yo le narro yo le narro al doctor y pues sí a veces me siento triste a veces bien pero pues tampoco por ejemplo tuve un intento de suicidio a los 18 años pero porque yo venía realmente agotada de todo de lo que había vivido y estaba repitiendo patrones de conducta porque eso eso yo lo había visto en mi mamá pues ya o sea cuando estás mal termina con todo a ver qué porque yo ya me sentía a los 18 años agotada cansada muy lastimada muy usada y pues realmente la trauma lo que estaba viviendo y vivía siempre muy triste a mí me llevaban a los columpios y yo me dormía yo evadía mucho la el dolor durmiendo claro 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 será como un mecanismo pues también de defensa no entonces de repente pues altera mis sueños se altera también muchas cosas una persona que no duerme bien es como en la noche pues todos los químicos cerebrales no es así como que sí que como el cambio de aceite de los coches no entonces de repente te despiertas fresco en la mañana con pensamientos claros con claridad para afrontar el día pero cuando no duermes cuando no duermes un día 235 y de repente ya son ocho años no no duermes bien pues imagínate cómo está esa persona cómo puede funcionar y además con el cansancio pues también de tener cinco niños así que bueno pues él media hora me dijo que era un trastorno bipolar tipo 1 de circulación rápida y dije ok y que va pues el litio pues estabilizador de ánimo antidepresivo y ansiolíticos y con eso empecé y yo le hablaba porque yo vivo en orizaba y la ciudad de méxico en esa hora nos quedaba como a siete horas porque estaban componiendo la carretera y todo eso entonces pues yo le hablaba lo iba a ver yo trataba de estar muy ordenada con mi medicamento porque pues me puse a investigar y dice lo primero es red de apoyo estar en contacto con el doctor con el psiquiatra y comunicarle todo y demás y ya de repente una cantidad de medicamentos que me estaba dando que yo vivía dopada y dije no o sea no puede ser entonces el error fue visitar al siguiente psiquiatra diciendo es que el doctor plano de tal me diagnosticó con tal y cual a que como era un plano de tal que era muy renombrado que no vamos a decir el nombre pero como era muy renombrado ese segundo psiquiatra perdón que te interrumpa pero me impresionó cuando es que cuando me lo platicaste dije es que es el colmo que un psiquiatra ya porque le dijo otro súper psiquiatra no 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 se ponga a investigar si si es un trastorno bipolar o puede ser otra cosa y solo por ser fulanito de tal dijo así es trastorno bipolar vamos a darle otra medicación claro y es este y entonces pues eso así me la pasé alternando no pero un poquito menos a lo mejor fueron nueve años pero bueno el punto es que llegó un momento además a veces yo también buscaba terapia no con un psiquiatra y un psiquiatra pues se dedica es médico hay algunos que son terapeutas por supuesto entonces era como yo le platicaba así un poco de mí de cómo me sentía de mis problemas lo que seguían notando y bueno ahora tomes esto y cámbial esto y pásale esto y no sé qué y a veces por teléfono nada más y empecé a buscar algunas terapias psicológicas ya que estaba haciendo a méxico pues aprovechando entonces de muchas terapias salir retraumatizada entonces será peor porque te hacían en narrar con pelos y señales cosas que tú tienes como con memorias fragmentadas y no resuelve nada ahora que he tenido la gracia de conocer a psicólogos terapeutas especializados en trauma pues es súper diferente el abordaje que hay ahora de verdad que uno tiene las herramientas para sanar adentro si dios no se equivoca hace todo perfecto tú nada más necesitas alguien que te acompañe y que vaya jalando el hilito para que se desenrede la madeja no tal cual entonces a través de ciertos abordajes psicológicos como la mdr el brain spotting yo pude ir solucionando toda esa parte emocional que te decía yo ir integrando todo todo ese dolor esa angustia esa tristeza ese miedo estaban ahí aunque tenía una comprensión cognitiva adecuada de lo que había sucedido entonces hubo un momento en que me tenían tan medicada de hecho un psiquiatra me medicó estando en un congreso en japón yo no podía comunicarme con él a las horas adecuadas me tenía que parar en la madrugada para hablarle me mandó un medicamento que en 14 días subí tres veces mi peso yo escuchaba ruido en mi cabeza este era una cosa espantosa me tenía una ansiedad que me golpeaba las piernas porque sentía que quería salir corriendo en los pies hinchados bueno terrible todo por teléfono y de ahí le volví a llamar y no me contestaba no me contestaba y no me contestaba hasta que fui a ver a una psiquiatra de acá y me dijo es que esto yo solamente lo doy cuando la persona está internada es un medicamento muy fuerte y bueno la verdad la pasé por muchas pero lo peor fue que estuve ocho meses casi casi totalmente dopada porque pues lo que tratan es de mantenerte como más abajo no para que no no vaya a haber una subida una manía una manía una hipomanía y porque pues a mí me decía que yo tenía estados hipomanía no 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 hacía este no llegaba a estados de manía entonces entonces dos psiquiatras me dijeron no cual cual bipolaridad pero tampoco me decían que tomara terapia no 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 yo no veo síntomas de bipolaridad uno de ellos que creo que hubiera sido muy acertado doctor suazo en guadalajara yo lo fui a ver y me dijo no 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 de ninguna manera no puedes tomar tanto medicamento y él era también terapeuta yo te voy a dar terapia este yo sé que estamos muy lejos pero vas a ver vas a salir y todo pero murió al poco tiempo entonces ya no pude verlo la verdad fue muy triste y otro que también otro psiquiatra dijo no yo no veo bipolaridad este pues si este tienes comportamientos por muchas situaciones que has vivido no me recomendó la terapia pero me fue quitando medicamento poco a poco porque ya eran ocho meses en los que estaba tirada en mi cama topada sin poder atender a mis cinco hijos yo veía que entraba uno que salía el otro llegaban todos juntos hacia la cama de tres que te puedes ir ocho o seis cuatro añitos este los gemelos el otro tendría a lo mejor 11 12 así como mami ya párate mami yo en ese momento mi pensamiento era esperar la muerte porque creo que no venía nada más y que mis hijos aprenderán a vivir con su papá y que se acostumbraran que ya no iba yo a estar esos eran los pensamientos estar tan atarantado y después este hice la cuenta con el endocrinólogo que me trata para después de la cirugía de tumor en la hipófisis empezó a pasamos a hacer una lista de medicamentos más de 67 medicamentos tomé en ese lapso de años porque pues nada me hacía no yo necesitaba terapia y resulta que pues ya me la llevaba ahí muy suavecita con algunas cosas que tomaba sobre todo estabilizador de ánimo pero aún así seguía el mundo emocional revuelto así que ya llevando a una terapia más adecuada y todo resolviendo situaciones ya con una persona que me entendía mejor me dices que ya toda esta alteración esta ansiedad pues no es tan normal vuelve con un psiquiatra y ahora no por favor este me mandó con alguien muy prudente que antes de cualquier cosa me manda un chorro de análisis montones eso es lo principal y ahí salió entonces me mandó una resonancia magnética había acababa de tener a mi sexto hijo a mi sexta hija que llegó 13 años después este y por el embarazo pues obviamente que el tumor creció mis síntomas variaron o más bien se presentaron nuevos síntomas porque los dolores de cabeza aumentaron mucho pero eso también era el efecto secundario del medicamento las migrañas pero bueno aumentaron más y perdía yo la proporción del espacio no chocaba me palqueteaba el coche o para entrar a mi garage raspaba todo el coche yo decía qué está pasando que me pegaba con la puerta para entrar o para salir así y pues resulta que el tumor ya estaba tan grande que estaba encajado mis nervios ópticos entonces la cirugía tenía que hacer así pero ya nada de medicamentos y nada pronto cuando me hicieron la resonancia magnética pues no pasó más de un mes cuando me hicieron la cirugía que fue hace pues que será dos años y medio pero yo ya traía resueltas también ya había trabajado muchas heridas de mi infancia ya con con personas preparadas y todo entonces fue muy fue para mí una bendición porque vi como que la parte de la sanación física la parte de la sanación espiritual no por también hay enojo con dios te enojas con dios te peleas con él porque está pasando están están pasando todas estas cosas este que quieres desde hace tiempo te pido estar bien y no lo estoy en fin y pues toda la parte también emocional la parte de trauma aunque es importante aclarar que la sanación es un proceso o sea porque siempre nos vamos a enfrentar a situaciones que nos desborden sólo mejor he trabajado en situaciones de mi infancia pero pues yo no sé a que me tenga que enfrentar en unos años ahora con los hijos adultos no este pues también problemas de ellos situaciones de ellos enfermedades no sea que me tenga que enfrentar que eso me rebase entonces a lo mejor si vuelves a terapia pues ya será por otras situaciones pero no por lo que ya está trabajado pero es importante el pues estar pues a ver cuando necesitas la ayuda no eso es muy importante así que pues fue fue así como se resolvió la situación obviamente que lo que quedaba de pues de muchísima ansiedad de muchísimo este pues sí como cambios de humor pero no eran picos así altísimos sino de repente me sentía muy triste de repente muy animada también yo había pues aprendido como utilizar el sentido del humor y todo para como para reponerme como para animarme así entonces parecía como que estaba muy contenta uno piensa con una persona deprimida está llorando tirada en la cama y fundida no puede estar al contrario siendo muchas cosas demasiadas y jajaja y fiesta para acá y fiesta para allá y todo lo que se pueda hacer pero ambos o sea también pueden ser sí pueden ser síntomas de depresión por ejemplo la tiroides te puede dar síntomas de depresión entonces hay que checar la tiroides síntomas muy parecidos desánimo cansancio hasta una tipo idea te puede dar síntomas de cansancio desánimo y te sientes mal y dices pues a lo mejor estoy deprimido no sé qué me pasa entonces pues un doctor es importante que te atienda todo eso o sea y bueno sobre todo un psiquiatra el que el que sea una atención pues general en todos los campos no no culpo al doctor no 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 creas que es así como es que este tipo lo que hizo también de nuestra parte fue un error llegará esto es lo que el diagnóstico entonces ahora que sigue no bueno debimos haber esperado llegar como en cero y volver a hacerlo no pero también pues quiero decirte que cuando a mí me diagnostican en ese momento la es el trastorno bipolar pues yo llegué a platicarlo como si nada no es que pues tengo trastorno bipolar y creo que hubiera sido mejor que hubiera dicho que tenía cáncer o otra cosa porque fue así como ojo no y eso y ahora está que o sea es como muy confuso porque además de lidiar con con la propia enfermedad que puedas tener o no tienes que lidiar con ignorancia de las personas yo también era muy ignorante del tema o sea a lo mejor no sabía ni cómo acercarme con un niño con síndrome de down y decir cómo tengo que actuar o qué es lo que tengo que hacer este entonces hay ignorancia en general alrededor por eso lo que lo que estás haciendo me encanta o sea todo todo esto de dar psicoeducación al respecto es súper importante para no tratar al enfermo mental como si fuera un apestado no y estar juzgando todo el tiempo sus comportamientos entonces en algún momento cuando un psiquiatra me dijo no no es trastorno bipolar este yo también llegué como a contarlo con algunas personas ya estaba así como como que ya mejor abro o no abro la boca verdad con algunas personas entonces alguien me dijo bueno y entonces si estás mal o no estás mal de la concepción no sé yo estoy bien aunque tenga un trastorno bipolar o que tenga cualquier otra depresión mayor o sea estoy bien y puedo estar mejor estoy buscando estar mejor estoy bien o sea como estás loco no estás loco entonces cómo hay que tratarte como si estuvieras loco o no o sea si estás de mal humor es por tu enfermedad o es porque estás de mal humor o si estás de buenas entonces ahí aprovechamos para poder tener una plática o no es es toda ese sentirse rechazado realmente de repente como que la mirada así como que ya llegó fulana no y además me pasaron cosas con personas en particular no complicadas difíciles en donde pues si se se de por ya trae herida herida de rechazo pues de repente ahí las heridas pues no es que todo el tiempo veas la vida a través de las heridas pero cuando hay detonantes y pues no es que te estén rechazando es simplemente pues a lo mejor que la persona piensa que está haciendo lo correcto pues a ti se te activa y ves la vida con los lentes de la herida y te pones paranoico y a la defensiva esas son las dos características de la personalidad de vida cuando estás este cayendo en cuando estás detonado pues no sé si me rechazaron o me abandonaron o me volvieron a traicionar o me humillaron o lo que sea no entonces este pues es el pasado se hace presente y te sientes de esa manera así que pues estás como como muy a la defensiva y pensando que todo mundo está te lo tomas todo personal si hablando de ti así es y este y o con miedo pues me van a volver a humillar me van a volver a tratar mal o este pues también con confusión no o sea acerca de si me han traicionado y si me vuelven a traicionar y si esto pasa dependiendo de la herida que más predomina en tu vida porque a lo mejor puedes tener muchas heridas pero hay una que predomina entonces pues esa fue la situación cuando se dio todo esto de la cirugía como decir joder cuánta gente ha de haber así me gustaría como como ahora enfocarme algo de sanación hay muchos ministerios de sanación pero la parte psicológica también la dejan a un lado si no es que no hablen de ella o no la tomen en cuenta porque hay sacerdotes súper preparados a mí por ejemplo alguna vez eh don sergio beso en paz descanse obispo de de arzobispo de jalapa una vez me decía bueno conoces psicólogos católicos ahorita tú casi estado en esta búsqueda porque de repente llegan al confesionario a confesarse de lo mismo 80 veces y ya es culpa patológica dios ya los perdonó ya no hay problema en este campo y no quiero que crean que es un problema moral espiritual necesitan que vean que si es un problema de su afectividad de su psicología fíjate que hombre tan brillante y como a ti y así este fue como llegó también nuestro asesor eclesiástico el padre los carlos menín con toda esta idea que nos conocimos aquí en casa con mi marido porque yo que yo quería fundar algo así y él traía muy en mente de la exhortación apostólica del papa francisco que acababa de sacar amores de leticia en donde habla no sé cuántas veces de las heridas y hay un párrafo que dice es que la tarea pastoral más importante es fortalecer el amor en las familias y ayudar a sanar las heridas y ahorita con todo eso de la pandemia la OMS le da una importancia un relieve o habla mucho de la salud mental y muchas otras instituciones pues claro porque hay mucha gente que está en duelos no en por pérdida de la salud por la pérdida de seres queridos entonces pues empiezan a surgir cosas empieza a ver mucho dolor y bueno pues también es importante en que tú acudas con personas que puedan darte una buena atención y si acudes al acompañamiento espiritual pues que también la persona que te está acompañando espiritualmente el laico el religioso porque hay muchos laicos formados para el acompañamiento espiritual pues estén en esa sintonía de ver a la persona en todas sus dimensiones psicológica espiritual corporal social y que hay una parte afectiva donde está tu motividad tu sexualidad tu identidad y que eso puede estar súper dañado y que hay que hay que hay que hay que tratarlo y hay que entenderlo y no estar ahí como duridad en confesionario o tratando aclárame qué es lo que dios me quiere decir qué es lo que dios me quiere mandar o sea dios sana él es el que sana pero te pone herramientas a dios rogando y con el mazo dando entonces es aprovechar la herramienta psicológica para poder hacer un trabajo psico espiritual en los talleres que ofrecemos no ahora por la pandemia no nos podemos ofrecer presenciales pero vamos a tener uno la última semana de agosto virtual para todas las personas que nos buscan porque también hay muchas mucha gente que quiere venir del extranjero y no puede por los costos por los tiempos en fin también del interior de la república entonces pues creo que esto es una buena oportunidad para para muchas personas de poder tomar un taller donde vamos a estar presentes todos intercesores sacerdotes psicólogos terapeutas todo el equipo completo vía zoom para que sea la atención lo más personalizada posible como si estuviéramos ahí ahí dentro del taller y ahorita pues lo que tenemos es el congreso virtual donde tú nos vas a hacer favor de compartir tu testimonio buscamos diferentes personas con diferentes situaciones de vida para que porque 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 de verdad muchas veces nos sentimos abandonados o no sentimos la presencia de dios en nuestras vidas y pues eso es una mentira que quiere ahí por ahí el enemigo que te creas no es decir tú es siempre has estado solo donde está tu dios donde está este mira lo que te ha pasado mira por la lo que has caído lo que has hecho etcétera entonces provoca escándalo o enojo y pues eso va creando sismas también espirituales y en quien tú creas no y es importante pues todo eso el poder resolverlo y es al escuchar la historia de vida de otras personas que han atravesado circunstancias de dolor y que después se han dado cuenta oye nunca estuve sola o sea dios estuvo conmigo las pasó conmigo ha estado cerca de mí no soy así como que me dejaron a la deriva no si no me di cuenta en ese momento a lo mejor me di cuenta tiempo después y le tomé un sentido o sea esa crisis me ayudó a renovarme a salir renovado y a trascender en la vida y pues esas son las etapas de la sanación no pasar de la victimización en la responsabilización de la trascendencia y en primer lugar pues trascender en tu familia con los cercanos ya si hay una misión más encomendada que el espíritu santo inspire pues que maravilla verdad pero pues primero aquí con tu familia totalmente a mí me encanta que lo platiquemos de esto y amigas y amigos que nos están viendo pues yo algo que siempre les digo y nunca voy a negar porque lo voy a negar si de hecho el viernes invita a una doctora y a unos doctores expertos en el área de psiquiatría y espiritualidad que muchas veces hasta nuestra libertad religiosa está siendo juzgada entonces yo de lo menos que me tengo que avergonzarme es de mi es de mi fe a mí mi fe católica ha sido un bastón en mi vida yo siempre lo he dicho para mí ha sido el bastón que ha ido conmigo de la mano a todo en todo momento porque en los momentos más oscuros cuando igual que tú yo pasé por diagnósticos erróneos de depresión y sólo me querían dar medicina de medicina para depresión y yo decía no a ver estoy harta que me mediquen para la depresión yo no necesito saber yo quiero saber la raíz de mis conductas y mis comportamientos yo no quería el medicamento yo quería saber la raíz lo que me hacía ser así de disfuncional entonces en ese en ese buen esa búsqueda yo siempre le decía a dios de verdad ponme las herramientas porque yo había ido a muchos retiros de sanación donde yo lloraba como magdalena yo lloraba de verdad iba a los retiros de sanación y no te digo que en todos el espíritu santo siempre derrama sus dones y su amor infinito el mente queda clarísimo pero no no bastaba eso para sanar todas las heridas que tuve y que ven acá y que venía acarreando desde la niñez todo el bullying el rechazo bueno todo lo que he dicho en todos mis vídeos y la verdad es que cuando yo te conozco a ti hace casi dos años y que voy por primera vez a a tu a tu taller de psicología y espiritualidad yo decía guau qué hermoso que como creyentes tengamos un taller así que una la cicla psicología con la espiritualidad sin mi espiritualidad es algo muy íntimo y muy valioso en mi vida no es un recurso es es como la clave de mi vida es como que lo que me tiene así el hilito que me tiene pendiendo el día a día y cuando conocí tu tu taller dije que increíble llegué y se lo platiqué a mucha gente a todo mundo quería mandar no pero bueno yo creo que cada quien tiene su tiempo y no podemos forzar a nadie pero yo de lo que más te agradezco es aparte de tu testimonio de esta noche es que siempre se ha habido una mentora que siempre me ha dicho y casi se me sabe la lágrima porque siempre me lo has dicho en la herida está la misión y de verdad como después de tanto tiempo de no entender el sufrimiento y el dolor por el que he pasado no como encontrar la manera de dar frutos con ese dolor y entonces pues es cuando pues ya sabes que estás en las manos de dios y que esté tu vida a final de cuentas que se le estás ofreciendo no lo bueno lo malo y como dijiste al principio no es que seamos perfectos podemos ser imperfectos pero vamos siendo perfectibles en el amor y eso es lo más así pues tenemos algunas preguntas querida amiga nickte se me ha pasado volando se nos ha pasado volando el rato y déjame decirte dice lucibón ay lucibón tu comadre que te ama no es mi hermana también si mi comadre nickte y yo con herida de rechaza así con mayúscula pero no nos rajamos claro no nos sigan también a lucibón rim ella es orientadora matrimonial católica con su esposo y también van a estar compartiendo su testimonio así hermoso se llama del divorcio del cielo muy bonito sol de ruiz perdón es que se me había olvidado poner las respuestas sol de ruiz ahí dice este gracias por tu testimonio bendiciones igualmente son perdón esto te va a tapar toda la cara pero lo lo rápido no sentía ansiedad desde el jardín infantil luego ansiedad a la separación en la escuela al no tratarse adecuadamente esta sintomatología me dio trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de presión mayor hoy en día tengo fibromialgia todo trastorno de presión mayor a no todo por no tratar mis padres esta sintomatología en la niñez por favor papás tengan en cuenta los signos y síntomas de sus hijos desde pequeños fíjate que yo también eso decía yo desgraciadamente fui a más de 11 escuelas desde kinder hasta hasta la prepa no y fue horrible porque como siempre cambiaba los educadores pueden ser maravillosos o sea gente que te puede ayudar o sea la cara de un niño es notorio que está sufriendo que algo le está pasando entonces que se acerque un profesor este o si vas a una escuela religiosa un sacerdote una religiosa acercarse decir que tienes algo está pasando con este niño no apenas empiezan a introducir psicólogos y que luego te mandan a llamar como papá para ver qué está pasando con tu hijo si hay algún comportamiento pero de verdad ver la cara de nuestros hijos y a veces esos berrinches o esa forma de rebeldía no es que estén rebeldes o estén berrinchudos no saben cómo comunicar lo que están sintiendo y es acercarte y decir que hay más allá de tu berrinche y luego eso si no se resuelve si nadie te ayuda a contactar con tus emociones de adultos sigues haciendo berrinches pero ya eres papá mamá empresario esposo esposa sacerdote religioso y que estás haciendo berrinches y estás tratando de decir ayúdenme pero no tienes las palabras adecuadas porque no contactas contigo mismo con lo que necesitas totalmente no estás atendiendo la necesidad emocional de ese niño que es lo más importante y bueno lucivo nuevamente les mando un beso grande nosotros a ti también lucivo un gran te queremos sí y luego mafaldita lucho muy interesante el tema muchas gracias por ver gracias mari de la luz hola es ella es una fiel seguidora hola mariluz vemos aquí dice memo aguirre desde la mañana puso que urgían mejores diagnósticos y si si lo creo urgen mejores diagnósticos porque yo les quiero decir algo el el estigma que existe en la salud mental se sufre el ser rechazado y el no ser comprendido entonces yo siempre les pongo de ejemplo perdón que lo ponga tengo amigas muy queridas con cáncer y las amo y pido todos los días por sanación pero veo claramente que es más comprendido quien tiene cáncer que no tiene un brazo que no tiene un pie que quien nacimos genéticamente con una predisposición a un trastorno bipolar a un autismo usted vea nadie nadie pide nacer con esos genes como nadie pide nacer con un color de pelo café no me canso de decirlo porque nadie pidió nacer así más las circunstancias que viviste ya fueron suficientes como para más rechazo más abuso más lo que ha sido es ponernos a los pies del otro y ser más inclusivos y más comprensivos y y no y no estar juzgando más que se juzga a la persona que ha vivido trauma y todo por su comportamiento y no hay no hay una terapia de compasión entonces una terapia compasiva donde empatices con otra persona y y sea sea una relación terapéutica maravillosa en donde puedas empatizar desde tu dolor con el otro no o sea sin hacer nada una contratransferencia ni nada pero te entiendo o sea no puedo sentir exactamente lo que estás sintiendo pero entiendo lo que estás pasando es me compadezco siento compasión y quisiera ayudarte y poner todas las herramientas para que salgas mejor no y si y cuando son en nuestro caso por nuestra fe psicólogos terapeutas este consejeros católicos el recurso de la fe no o sea esto no se queda fuera esto es lo que te va a sanar esto te va a sostener y no bueno aquí tratamos tu psicología y tratamos tu espiritualidad y luego por acá tu corporalidad no no o sea unas una sanación de tipo integral es todo somos un todo somos un exacto somos un son un ser integral cuerpo mente espíritu y por eso precisamente aparte de que ya me habías aceptado la invitación quise que el viernes habláramos de psiquiatra y espiritualidad dije para qué para que tener esto claro no desde las bases neurobiológicas no claro muchas veces hasta para el sistema inmune te refuerza la meditación la oración está hoy más que nunca la neurociencia tiene evidencia de eso de que el orar el meditar tiene efectos en tu en tu sistema inmune entonces hoy por hoy yo creo que si lo que queremos es pasar esta pandemia que a todos los tomó por sorpresa mejor pues aprender cómo mantener nuestro cerebro sano nadie va a poder cuidar una maestra nos decía que tenía un profesor ateo no no fue una maestra lo escuché con entre alguien que un profesor suyo estudiando psicología clínica este ateo totalmente decía no sé por qué ni me pregunten pero las personas con fe se sanan más pronto pero por qué no 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 ya no me confronten ya es todo lo que voy a decir el viernes vamos a hablar de esos de esos estudios de esos estudios a lo que arrojaron esos estudios como las personas que oraban más a final de cuenta y estaba el resultado clarísimo entonces los estudios para los que son agnósticos hay estudios científicos entonces pues a final de cuentas no se puede imponer la fe me queda claro pero para los que somos creyentes siempre crecen algo siempre estás buscando de dónde vengo a dónde voy cualquier fe que practiques y si practicas la meditación la oración lo que quieras bueno todos esos también son recursos que pueden ayudarte pero no puedes negar que tienes una espiritualidad o sea seas católico este budista lo que seas tienes una espiritualidad y eso también tiene que tiene que incluirse dentro de tu proceso de eso vamos a hablar el viernes por eso los invito a que nos vean el viernes también a las 8 y hoy como preámbulo quise invitar a nick de como que nos adentrar un poco en este tema que a lo mejor me gustaría empezar más seguido a hablar de neurociencia y espiritualidad de hecho estoy por por hacer como un programa de de por lo menos una vez al mes hablar de neurociencia y espiritualidad con expertos que nos vayan acompañando nuestro camino de la fe que también es tan importante porque yo a veces me desesperaba como después del diagnóstico decía pero porque nadie habla de esto si también es importante hablarlo dentro de nuestra fe dentro de nuestra fe católica o de la fe que quieran tener yo llegué a recibir comentarios así en el acompañamiento o sea para mí no hay dirección espiritual a mí nadie dirige este mi relación con dios porque dios es alguien no algo cosa en tu dirección espiritual tu guía espiritual a mí nadie me dirige mi relación con una persona ni me la guía me puede acompañar para aquello que no puedo entender porque a veces que quiere dios y por favor explico es un compañero del alma no pero eso de que me dirija no entonces cuando recibí ese tipo de dirección espiritual de repente lo que me decían es que usted ha perdido la fe y le falta más confianza en dios más abandono en dios no está tomando la cruz no no sé qué y entonces salió yo con un problema moral espiritual cuando realmente tenía yo un problema de otro tipo totalmente lo comenté en mi testimonio los invitamos amigos a que se suscriban inscriban a todavía está a tiempo se inscriban gratis a las diez charlas que son gratis en el en el let's rewind ahorita si ahí a ver si ponemos la liga para que lo vean a lo mejor se pueden identificar o con mi historia o con muchas historias de 10 personas de 20 personas si quieren comprar el paquete ilimitado de historias de vida de esperanza de que hoy en día más que nunca hay que llevar esperanza hoy en día la gente necesita esperanza como yo algún día la necesité y a veces la sigo necesitando pero si hoy yo también puedo ser una luz de esperanza para alguien más pues qué bendición no por supuesto está a través de nuestra página web triple w let's rewind rewind con de dedo al final punto com punto mx pueden ver ahí también es todo explicado empezamos este sábado 11 de julio a las 11 de la mañana hasta el domingo 12 de julio a las 12 de en la noche ustedes se pueden meter en el horario que quieran pueden decir hasta en todas estas conferencias quiero escuchar a esta primera está después estatal hay un material extra que nos hizo un favor marino restrepo de el dolor como redención precioso este que va a estar ahí incluido de forma gratuita pues más de 24 horas y si te interesa acceder al resto de las conferencias así a un material extra que nos hizo favor de grabarnos una conferencia sobre si amo si amo a mis hijos porque los lastimo este perdóname amiga si lo dije mal pero bueno ya traigo tantos títulos en la cabeza de tantas que va a haber este nuestro asesor eclesiástico el padre es carlos melín nos graba un tema del perdón y bueno yo la un tema sobre la comprensión de las heridas emocionales entonces eso es un material extra para que está en el paquete ilimitado y tú puedes acceder a todas las conferencias al par y al material extra por tres meses cuando tú quieres muy bien amigos los invitamos ahorita voy a poner el link y quiero poner un comentario de mi amiga yvonne vázquez que quiero mucho desde león guanajuato que a veces nos ve gracias amiga yvonne nos aplaude ojalá que un día tomes uno de los cursos aquí con mi amiga nickte y dice lienzubi suárez que nunca puedo decir su nombre bien pero que no se sigue frecuentemente dice que qué bonito cómo pudiste tratar tratarte y orientarlo con ayuda de la espiritualidad así fue gracias a dios gracias a dios pues gloria a dios siempre todo lo que hacemos y pues amigos recuerden que este este vídeo compártanlo si les gustó y también si no lo voy a subir también a mi canal de youtube amiga nickte gracias quiero felicidades estamos juntas en la misión en la misión y vaya que está vaya y no se pierdan el congreso ahí van a poder escuchar a alisa este y a gente que bueno les va a sorprender ahí ahorita gracias 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 a todos por vernos gracias a ti te quiero mucho gracias a mí te quiero más seguido por aquí vamos a hacer algo juntas vas a ver claro que sí yo los bendiga amigos gracias buenas noches bye bye